Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en The Cerro Yandin, en este caso con un invitado de lujo, el oso minutero que siempre en los comentarios pone todos los índices y las acciones abajo. Hola Jean de Finanzas Balú, ¿cómo andabas? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, todo tranca. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, te invité Jean porque ya te invité hace un tiempito, creo que fue diciembre o enero que te había invitado y vos te ibas de vacaciones, así que me la pateaste para más adelante. flojo ahí de tu parte, encima después habías desaparecido por un tiempo acá los muchachos de The Cerro Yandin y nos acordamos bien, que hasta algunos decían, había rumores que te habías ido con marra, pero bueno, no vamos a decir eso por ahora, lo vamos a dejar. Y después, bueno, volvió, volvió y acá estamos. Y bueno, te hablé para hacer un video conjunto y bueno, surgió la idea de hacer algunas acciones interesantes que por ahí no hacemos mucho en el canal, que son más que todo acciones interesantes que te gustan a vos para eToro, para aquellos que invierten allá. Así que, si querés primero, arrancá contando un poquito de tu canal, de qué haces, qué tipo de videos y después vamos con la temática de este video en profundidad. Dale, de una. Bueno, lo que hago en mi canal, más o menos, es un poco de todo. Tipo, no me centro mucho en nada, algo que me pinte hacer ese día, o más que nada los días anteriores y bueno, de temas que sé o que quiero investigar. Y por ejemplo, a los fines de semana estoy haciendo análisis de acciones y de criptomonedas y los días de semana estoy haciendo un poco de todo. Hace poco creo que subí análisis de una criptomoneda en específico, cuánto dinero necesitas para invertir, algunos indicadores y así, un poco variado. Y bueno, cualquier cosa, tipo si quieren algún video en especial, normalmente les digo que los dejen en los comentarios y lo intento hacer. Entonces, nada, más que nada eso, un poco de todo y capaz si pinta colaboraciones, también colaboraciones. Sí, acá seguramente en la descripción y bueno, en la pantalla capaz que también dejemos el link a tu video, a tus videos, a tu canal, así la gente va y te conoce. Que yo vi algunos videos al principio cuando apenas arrancaba, estaban buenos, la verdad que estaban buenos. Así que sirve, sirve para ampliar un poco el espectro. Y aparte eran por ahí acciones, como te decía, y para eso te traje por ahí acciones que yo no trato. Por ahí E-Toro, que es una plataforma que es un poco diferente a lo que tratamos acá en Argentina, el Merval. Así que es bueno por ahí tener diferente contenido para aprender siempre un poco de todo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay muchas acciones. Yo cuando busco, capaz en YouTube, busco, no sé, alguna como Xiaomi, capaz, o menos conocida en realidad, análisis en español y capaz no hay tantos. Y tenés que ponerte a investigar vos y leer noticias y tal. Y bueno, así que nada, sí, sí, son... Así que nada, eso, justamente decidí elegir empresas que tampoco están en CDRs, como para que sean todavía más desconocidas, más galponeras. Son grandes igual, son empresas muy grandes, solo que bueno, no las conocemos mucho porque, obvio, no las podemos invertir desde acá, desde CDRs. Entonces, nada, decidí elegir, creo que son cinco empresas de afuera y que me gustan mucho para largo plazo y otras para mediano o corto plazo. Dale, dale. Bueno, arrancamos nomás. Entonces, con esas cuatro o cinco acciones que hayas traído, explicá más o menos, si podés, la empresa, a qué se dedica, de qué sector es, y después, bueno, un poquito el gráfico, cómo viene, qué oportunidades de entrada da, cómo viene el gráfico en año, en dos años, en meses, cómo quieras hacerlo, de acuerdo, si es largo o corto plazo. Dale, perfecto. La primera que tenemos va a ser ENPH, Enphase Energy. Esta, bueno, también hace poco le hice un video y me pareció muy interesante. Y la ponemos en visión mensual para ver qué onda la empresa de largo plazo. Vemos que, bueno, es una locura, desde que empezó la subida ya tiene un casi 30.000%, no tiene sentido. Claro, una banda. Y, bueno, marqué estas dos líneas de tendencias que están formando el canal de la acción. Y, bueno, es una acción del sector solar, más que nada del tema de paneles solares y software. Y, básicamente, si te pones a ver un poco de investigar de la empresa, se dedican un poco a formar casas basadas en el tema de energía solar y demás. Son casas que, bueno, se ponen los paneles solares, ponen un software para que la persona que viva en la casa pueda ver su consumo y demás. Y, bueno, me gustó porque en diario, en los últimos días, estuvo cayendo mucho. Las de energía solar estuvieron cayendo y NPH me parece una de las mejores por el tema del proyecto y todo eso. Capaz estén un poco sobrevaloradas, por lo cual me parece que está bien la caída que tuvo. Hasta capaz sean todavía más largas la caída. Y me gustaría que lo mejor sea que caiga hasta acá, hasta el piso del canal. Me parece que es donde mejor se podría comprar. Pero, bueno, rebotó en estos últimos días con el rebote del mercado también. Hasta la media de 200 más o menos, que sabemos que es como un soporte dinámico de largo plazo. Así que es muy, muy interesante esta empresa. Me gusta mucho. Lo malo es que, bueno, rebotó en las medias y no se encuentra por encima de las medias móviles. Pero si queremos, podemos tirar capaz un retroceso de Fibonacci, así muy cortito. Y podemos ver que está rebotando en el 0,618. Y, por lo cual, podría llegar a ser un rebote y un ABC para ya posicionarse por arriba de las medias móviles. Por lo cual, tipo, si te querés posicionar en esta empresa, yo esperaría capaz a que o esté en la media de 200, o también en este soporte de 129 dólares, o rompa las medias móviles hacia el alza y que nos dé, tipo, que nos diga que ya está, que ya se puso en el falsista. Y vemos que, nada, la última vela también tuvo más volumen que el promedio. Por lo cual, puede llegar a ser un rebote ahora para romper las medias. Sí, sí. Y, bueno, hay que esperar a ver la semana que viene, a ver qué hace. Pero, bueno, de largo plazo esto puede llegar a tener mucho futuro, cualquier cosa. Claro, sí, viene bien el gráfico de largo plazo. Y, encima, es un sector bastante interesante. Así que viene bien. Por ahí, para aquellos que quieren apostar a largo plazo, a empresas así que apuestan a cosas futuristas, ya sea autos eléctricos, paneles solares y todo eso, de energías renovables, yo creo que les puede gustar esta empresa. Y está en un lindo momento para, por lo menos, hacer técnica del embudo y que después, si baja hasta el piso del canal o un poco más abajo, medio asiento, ahí como veíamos recién, si baja un poco más, salir a comprar un poquito más. Pero, por lo menos, como es para largo plazo, tenés dos opciones. O comprar con técnica del embudo o no apurarte y esperar un poco a ver cómo resuelve y si rompe las medias hacia arriba, que parecería que lo va haciendo. Porque, bueno, hizo vela verde últimamente, con más volumen. Así que puede ser que vaya para arriba. Aparte, el último soporte, el último mínimo, fue la media 200, cercano a la media 200, que ya es un piso interesante. Así que, bueno, puede ser un lindo momento, por lo menos esta semana, para verla con lindos ojos. Tal cual, sí, sí. La técnica del embudo te salva. Te salva de no perderte la subida y te salva de no perder todo tu capital. Sí, sí. La técnica del embudo del otro día, justo me decía uno de los chicos acá, de los miembros del canal, que empezó a hacerla porque antes no la hacía. Y, bueno, había o perdido mucha plata o demás. Y la técnica del embudo te da esa tranquilidad de saber que, bueno, si no se da el análisis como lo hiciste, por lo menos tenés liquidez, ya sea para ir a otra empresa o para recomprar un poquito más en mejores precios. Porque por ahí, si compramos una empresa es porque la vemos muy barata. Y si sigue bajando, la vemos más barata aún. Entonces, la técnica del embudo nos da esa posibilidad de promediar con un precio más barato del que podríamos haber comprado si entrábamos todos juntos. Tal cual, sí, sí. Bueno, seguimos nomás. Dale, la siguiente es, bueno, Thermo Fisher, que el ticket es TMO. Y si la ponemos en visión mensual, vemos que ya es una empresa bastante vieja, ya del 1974, más o menos, que empezó a ser alcista, en el que lleva un canal, que son estas dos líneas amarillas. Y, bueno, si nos acercamos un poco más para ver qué onda, ponemos en diario y vemos que ahora mismo se encuentra, lo malo es que se encuentra muy cerca del techo del canal, ese que vimos de largo plazo, la cual es esta línea amarilla. Pero de corto plazo se encuentra en un soporte que ya tocó varias veces. Como vemos, tenemos esta zona de acá, esta zona de acá y esta zona de acá. Y, bueno, y estas dos zonas de acá. Por lo cual, ya está más que confirmado. Y ya está acumulando mucho, también se podría decir. Por lo cual, si sigue acumulando, podría llegar a explotar hacia arriba. Y hasta el techo, al menos, de esta lateralización que está haciendo. Y sería más o menos un porcentaje del 15%. Que no está mal para los dólares, al menos. Esto capaz sería más un trade de corto plazo, más que nada. También se está apoyando muy bien en la media de 200. Se está apoyando en el techo del canal, este que llevaba acá de la línea celeste hace un montón. Y, bueno, nada, muy interesante. Me gusta mucho por esto de que se encuentran los soportes. Si vas a tirar una orden, obviamente, acá y te vas a meter, yo que vos metería el stop loss por debajo del soporte. Cualquier cosa, si lo rompe, te vas y listo. Y, bueno, y el take profit hasta la resistencia que tiene arriba. Y, bueno, nada, es un poco peligrosa, capaz, porque se encuentra por debajo de todas las medias ahora. Pero se podría decir que también se encuentra más o menos en una lateralización. Entonces, como que las medias móviles no afectan mucho. Capaz la de 50 afecta un poco, pero están medias laterales. Entonces, ya no funcionan como soporte tanto. Claro. Está muy parecido a las FANG, si se quiere, desde ahí en noviembre. Es que está haciendo ese canal lateral, ¿no? Varios meses ya. Sí, sí, puede ser. Sí, capaz las FANG son un poco más triángulo. Pero sí, empezaron a lateralizar en este último tiempo. Y, bueno, lo que no dije es que esta empresa se dedica al sector de lo que viene siendo la industria del healthcare. No me sale ahora en español cómo sería. Pero, básicamente... ¿Cuidado y salud? Sí, sí, ahí está. Cuidado y salud y, más que nada, lo que hace es vende los dispositivos, vende toda la maquinaria que se necesita para los cuidados. Ah. Y hasta los software. Por lo cual es un proveedor, más que nada. Claro, es como biomedicina, digamos, una cosa así. Claro, claro. Y, bueno, lo que hace es eso y es que estás un montón en la industria, por lo cual, nada, si vemos sus ventas e ingresos también son crecientes año tras año. Bien, 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 bien. Paso a la siguiente. Dale. La cual es Tim. Y Tim, bueno, si la ponemos en visión mensual, vemos que está como las otras, está muy alcista. Y si la ponemos en diario para verla más de cerquita, a ver qué onda. Vemos que la elegí principalmente por esto, porque se encuentra en el piso de un canal. Canal el cual, bueno, si formamos una línea de tendencia desde abril, nos da hasta ahora. Y ya tuvo varios toques, ya tuvo como cuatro toques, por lo cual me gusta mucho. Me gusta mucho. Y, bueno, y justo ahora está haciendo una vela martillo más o menos alcista, por lo cual está más o menos reconociendo lo que viene siendo el soporte este, con volumen, rompiendo el promedio. Muy cerca de la media de 200, por lo cual me gusta mucho. Está muy cerquita también del piso este del canal de largo plazo que vimos antes. Está como un 10%, y para el techo de ese canal está como un 60%. Pero si tomamos el del techo del canal de celeste, que es el de corto o mediano plazo, tenemos como un 30%. Por lo cual podemos entrar ahora, poner capaz un stop loss por debajo de la media de 200 y el take profit hasta el techo del canal. Claro, es un riesgo-beneficio de 1.3. Claro, sí, si tiramos más o menos la posición, nos daría bastante. A ver, tiramos como un 7%. Y sí, sería hasta capaz cuatro, pero sí, sí, ponerle tres y medio y así. Y bueno, y si capaz son más conservadores, pueden esperar a que rompa esta línea de tendencia acá que tiene de corto plazo que formó. Y nada, y más que nada eso, es una empresa típica de software, como puede ser, no sé, SAP capaz o ACAM, ACAMI. Y nada, son esas empresas de software que explotaron mucho con el tema de la pandemia y demás y provee a otras empresas también. Por lo cual, nada, más que nada eso. Es un... me atrajo más que nada por el lado técnico. Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿tenés uno más? Dale, esta ya creo que es, a ver, la anteúltima. Dale, dale, dale. Y es IPR, el ticket, y bueno, y el nombre de la verdad que es Relargo Innovator Industrial Properties. Y bueno, si la vemos de largo plazo, vemos que... Sí, pero igual el nombre es más corto que el de X, te digo, así que no, no hay problema con eso. Sí, sí. Bueno, del lado mensual está muy buena. Empezó hace muy poco y más que nada desde el sector de la marihuana lo que hace es vender campos a las empresas y se los alquila. Básicamente, las empresas que no tienen lugar para cultivar y demás pueden alquilarle un campo a esta empresa y, bueno, y se beneficia de esto la empresa. Y es una de las que mejor se comportó y mejor ganancias tienen, ya que si las comparamos capaz con las de las otras industrias, se están peleando un poco con eso de las ganancias y demás. Y, bueno, y esto también se encuentra en el piso del canal que viene desde mayo, más o menos, que se recuperó de la crisis del coronavirus. Y también es una empresa que tiene mucho porcentualmente de ganancias. Como vemos, hasta el techo del canal tiene como un 43% y si podemos poner un stop loss, más o menos podríamos poner un 10% o capaz un 15% hasta la media de 200%. Y si queremos podemos poner una línea de tendencia así para cuando la rompa darnos cuenta de que ya empezó el periodo alcista y tirar un Fibonacci, si queremos, para saber que rebotó más o menos en el 0,618. Bien. Y nada, me parece muy interesante más que nada por el proyecto. Lo malo es que como las empresas solares, esta empresa también se sobrevaloró mucho. Tipo, capaz está medio alejada del Fair Value, si la vemos en Simple Wall Street y esas páginas, se alejó mucho. Pero al menos de su máxima anterior, que son precios que ya llegó la empresa, ya tenemos más o menos un 24%. Por lo cual, nada, siendo una de las mejores en la industria, me parece que está bastante bien para esto. Bien, bien, bien. Y la última, ya Electronic Arts, que más que por sus fundamentales la elegí por algo técnico. Si la vemos de largo plazo, capaz no es tan inclinada como las otras, pero sigue siendo alcista. Y si la vemos en diario, más que nada, que es lo que me importa un poco, vemos que lanzamos una línea de tendencia, más o menos desde marzo. Y ya tiene tres toques esta línea de tendencia. El que estamos ahora, más o menos el de noviembre y el de marzo. Por lo cual, ya se podría decir que está confirmada. Y me gusta porque podría llegar a ser un rebote. Si tiramos un retroceso de Fibonacci para ver qué onda, vemos que más o menos se encuentra en el 0,5 de Fibo. Y si tiramos una extensión para ver hasta más o menos dónde podría llegar, podría llegar hasta... Si tiramos hasta el 100%, nos daría como un 26%. Por lo cual, tendríamos más o menos un ratio de 4,5. Si ponemos el stop loss por debajo de la línea de tendencia. Por lo cual, me parece que es muy buena para hacer un trail. Si tiramos, si vemos los indicadores, el Concord ya está muy bajo. Y el PP Siena, lo malo es que nos rompió las bandas de escape. Pero fuera de eso, me parece que podría llegar a ser un ABC. Y bueno, lo malo es que capaz se encuentra por debajo de la media de 200. Que es como un soporte bastante fuerte que tiene que superar. Pero bueno, nada. Me parece que podría llegar a rebotar en esta línea de tendencia para tomar este take. ¿Cuál era el indicador que mostraste ahí abajo? Junto con el Concord. El que tenemos acá, arriba, el PP Signal. O el EIWO, también llamado. Creo que tiene un video Marchetti en su canal, si quieres verlo. Que lo explica y todo. Y bueno, nada. Es más que nada para medir lo que vienen haciendo las ondas de Elliot. Y medir el momentum de la acción. Para saber si cae con fuerza o no. Puedes también usar cualquier cosa de la de X. Bien, bien, bien. Bueno, Jean, excelente. Cualquier cosa después, obviamente, vas a estar acá en comentarios. Y cualquier cosita que quieras sumar, vas a ponerlo ahí en el comentario. Si querés sumar, a lo mejor después de que, no sé, algún dato que te haya faltado. Que vos decís, uy, estuve en el video. Viste que por ahí, ya sea por nervios o por apuro, lo que sea. Te olvidás de algo y decís, bueno, agrego este dato. Ponelo ahí junto con el índice que vas a poner vos en comentarios acá abajo. Y bueno, gracias por esta colaboración, por venir, por sumar acá estas acciones para eToro. Que por ahí hay muchos que no nos sumamos tanto a eToro o que estamos por ahí recién arrancando a invertir un poco ahí. Por el tema de cómo pasar, de cómo fondear. Se nos hace por ahí complicado a muchos. Que por ahí también después, si querés, podemos hacer otro video explicando eso. Cómo fondear. Para aquellos que por ahí se les complica, que no son tan hábiles por ahí. Para, ya sea por Skrill o por otra billetera. Y bueno, también para explicar un poquito de que no es tan complicado, sino que bueno, hay que aprenderlo. Es como todo, digamos. Parece difícil cuando estás de afuera, pero después cuando lo haces, en realidad es fácil. Y bueno. Y si no, también después otro video que te propongo, cuando quieras vos, criptomonedas. También tenés acá el canal a disposición para hablar de criptos cuando quieras. Cuando pienses que es un buen momento, que haya oportunidades, podés hacerlo también. Así que, gracias, Jan. Cualquier cosita que quieras decir acá, antes de cerrar, metele nomás. Dale, gracias. Obviamente vos también estás invitado para mi canal. Y bueno, nada. Recomiendo muchísimo entrar al Toro. Te da una relajación. Te quita todo el estrés de pensar en el CCL, todo. Obviamente que es como, capaz medio que te da paja o te da miedo empezar. Pero es lo más. Y te relaja un montón. Tenés muchas más empresas. No te preocupás por el volumen. Podés invertir en diferentes países. Está muy bueno. Y el tema de las criptos, bueno. Nada para decir eso. Excelente. Che, y ahora en estos momentos, en estas semanas, con el quilombo del dólar, de que el Solidario está más alto que el Blue y cosas así, está barato fondear a través de Skill, ¿no? ¿Vos hiciste algún fondeo ahora, esta semana, la anterior? Tal cual, sí, sí. No mucho en eToro no hice, pero sí hice en criptomonedas. Compré dólar USDT. Pero sí, está bastante barato. Está lateralizando por esa zona. Así que, bueno. Sí. No les puedo dar recomendaciones, pero son muy lindos precios antes de que suba a lo que tenga que subir. Claro. No, y para fondear por Skrill también está muy barato comparado con otros meses anteriores, que por ahí estaba el dólar, a lo mejor comprabas el dólar Solidario o el dólar MEP a 140 y a lo mejor fondear por dólar Blue a través de Skrill era 160 o 150 y pico. Sí. Ahora está más o menos todo. Solía un montón. Sí. Ahora está más o menos todo al mismo precio y es por ahí un momento del año bastante barato, si se quiere, para fondear a través de Skrill o de cualquier billetera a eToro, ¿no? Tal cual, sí. Sí, capaz antes tenías que pasar por lugares como Multisaldo, que eso es como un emprendimiento, por así decirlo, que hizo un chabón. Y básicamente compras saldo de Skrill y son muy seguros y te salía un toque más barato, pero ahora la verdad que más o menos con el Blue a lo que está no haces tanto quilombo y lo compras directo por Skrill y fue. Pero sí, más que nada hay que aprovechar ahora, porque después capaz la gente quiere comprar de cuando estás 160 o así y no te querés matar después. Pero sí, bueno, son muy buenos precios ahora para empezar a invertir en eToro y ver qué onda. Claro. Sí, y para todos los que quieran arrancar a animarse, obviamente siempre para no hacer cagadas, siempre empezar de a poquito, poner a poquito, ir viendo la plataforma, ir agarrando de la mano para arriesgar poco, en todo caso, si nos sale mal, si hacemos algún clic mal y demás. Y bueno, obviamente ver videos, aprender un poquito y no mandarse de una con mucha plata, con mucho capital. Sí, sí, bueno, espero que nos pague eToro después de esta publicidad. Bueno, así como puede ser eToro, puede ser cualquiera, ¿no? Pero bueno, eToro por ahí es la más conocida, donde más información pueden sacar. Pero después si les gusta, no sé, Plus500, ponele, también pueden ir a Plus500, pueden ir a, no sé, a Meritrade en Estados Unidos. Por ahí lo que tiene esa, que a lo mejor es un poco más quilombo hacer la verificación de cuenta y todo eso. Sí, sí, el fondeo ahí creo que necesitabas cuenta de afuera y todo, así que eToro nos salva a los argentinos y me imagino que a Latinoamérica en general nos salvo. Claro. Bueno, Jan, muchísimas gracias por este video, por la colaboración, por estas acciones que has traído. Y nos estamos viendo en los comentarios, por mensajes y acá con la gente en tu canal, que te pueden encontrar, que lo vamos a dejar acá en la descripción y, bueno, obviamente pueden entrar desde los comentarios y desde los índices que vas dejando en todos los videos. Dale, dale, obvio, obvio van a estar ahí. Gracias a vos. Bueno, gracias a todos. Esto fue un nuevo video de Desarrollando y de esta colaboración con Finanzas Balú. Y, bueno, vamos a ver cómo siguen estas acciones. Si por ahí alguno está en eToro y quiere echarle un ojito, métase, véala, que puede ser una semana muy interesante para estas acciones. Gracias, Jan, gracias a toda la gente. Nos vemos en el próximo video. Que anden muy, pero muy bien.